Hola, quiero contar un tema delicado con ustedes y lo voy a hacer desde el punto de vista de una premisa fácil y de ahí vamos a partir hasta llegar a aguas más que profundas, muy profundas bien, en este país a ningún poderoso en el sector empresarial se le va a ocurrir meterse con mucha piedra o con matiz y agosto y esto es así porque ambas son vistas como parte del engranaje del sistema hay algo que se conoce como establishment como estatus quo cuando en Estados Unidos se dio aquello del magnicidio de Kennedy uno de los mensajes que quedó a toda la parte pensante de la población de ese país en aquel entonces y que pervive hasta hoy es aquello de que nadie está por encima de usted porque se pudo disponer de la vida de un presidente y garantizarle la impunidad a quienes llevaron ese tiempo a cabo porque nadie que esté en la esfera intelectual de ese hecho está pagando por el mismo infeccionismo el mensaje histórico que quedó ahí es que en Estados Unidos nadie que está por encima del sistema el mensaje que quedó fue que algo hizo Kennedy que amenazó al sistema y la paga por ese hecho fue básicamente su propia vida pero ese mensaje se extrapola al resto del mundo si le hicieron eso a un John Kennedy presidente de Estados Unidos que amenazó contra ese sistema eso quiere decir que nadie en el mundo occidental está por encima del sistema el sistema evidentemente cada país tiene su estado cada país tiene su estado pero internamente los elementos del sector empresarial respetan de manera plena esa vida Alicia Ortega y Priapiera son vistas en este país como un elemento nivelador cuando hay un político que se está pasando de la raya el reportaje va y va y sale salimos de todo así de simple por eso es que ningún empresario se meterá con él sacamos ese sospechoso de circulación cruz de la recrana continuamos y síganme en esta lógica porque vamos a llegar a un mundo peligroso los políticos estoy convencido de que ahora mismo a ningún político del gobierno o de la oposición les interesa hacer algo en contra de Nuria o de Alicia Ortega ¿por qué? en el PLD hay un tema con las alianzas hay un tema con la lucha por quien se va a quedar con el control de ese partido en la fuerza del pueblo hay un tema también con las alianzas y lo que se va a hacer el día de las elecciones para garantizar que la gente vaya a votar la estructura y la logística esos temas que ya he citado ocupan toda la atención posible por parte de los principales líderes de esos partidos de O.K Abel Danilo Francisco Javier Charly Mariot y ninguna de esas gente tiene cabeza ahora mismo ni para Nuria ni para Alicia por lo tanto también tenemos gran gran que sacarlos de negocio sin embargo lo que tenemos hoy día es evidentemente una campaña contra Alicia y una campaña contra Nuria y si sacamos entonces del espectro de los sospechosos habituales a políticos y empresarios ¿quiénes nos quedan? adivinen con sorpresa ellas mismas esa campaña contra Alicia sospecho yo que viene de este lado y esa campaña contra Nuria sospecho yo que viene de este lado fuego cruzado en el mundo de la comunicación de poder que tiene que ver con unos reportajes de investigación periodista naturalmente si usted está pendiente al próximo caso de corrupción esta guerra al más alto nivel no solo le pasará por extraño sino que le sorprenderá y le será difícil de creer que una esté conspirando contra la opción pero a mí no me cabe duda no es un empresario y no son los políticos de la República Dominicana a Nuria le han estado sacando en cara que en tres años y pico de gobierno ella no ha sacado el primer reportaje de corrupción punto uno y a Alicia Ortega le están reflejando en la cara un tema de un reportaje que una pisa que España que consulado que papitanía en fin y que sometió un nombre de gente vinculada de manera cercana y así usted ve que están dándole cajeta a Nuria pero al mismo tiempo le están dando cajeta a Alicia ¿cómo se llama la obra? ¿por dónde van los tiros? dejemos de pensar de manera convencional esto es poder al más acogido los temas con los que bregan Nuria y Alicia cada vez que se les tapan traen consecuencias consecuencias y miren que yo particularmente no lo veo mal le digo que eso es democracia que se tenga la capacidad de un país en que a través de un reportaje periodístico se logre destituir a un ministro eso está bien eso nos confirma que en nuestro país la comunicación tiene poder que Erayno Medina en su momento haya querido desentenderse de esa realidad es otra cosa que Luis Sabinadell trate de combatirla otros clientes pero la realidad es que es bueno para nuestro país tener figuras como Nuria y como Alicia a ese nivel y cualquier comentarista en YouTube cuyo reportaje le signifique un problema al gobierno eso también es bueno para nuestra democracia a menos de las diferencias que uno pueda tener con Nuria y con Alicia eso es bueno tener varios programas y miren que veo con buenos ojos que Julissa Céspedes y Eddie Febrez van por ese mismo camino también me parece fenomenal ahora bien esa campaña con Alicia no piense usted que fue del gobierno que salió eso que se está haciendo contra Nuria no piense mejor oposición eso es de gente más cercana y lo que yo estoy intuiendo aquí es un juego cruzado señores una guerra entre Nuria y Alicia la una conspirando contra la otra eso es lo que me oliva como juego en este juego que también se creó los sábados ahora son de los dedos si los de los sábados te trae un millón hay dinero que hará en la población con el millón del sábado de los dedos el agarra 4 te trae el millón de los sábados y es que por cada jugada que realices de domingo a sábado generas un código automático para participar en el sorteo de un millón gratis cada semana a sus jugadas del agarra 4 porque a partir de ese 29 de julio participas por el millón y guarda tus tickets porque cualquier sábado del año Lotedon te regala para tu bolsillo un millón y es de Lotedon consulte las bases de la promoción les tengo una muy buena noticia de farmacia medicar gbc ya tiene su app vayan a google play y a a la la tienda de android y también a la de apple y descarguen desde ya la aplicación de farmacia medicar gbc ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos la farmacia medicar gbc llega a tu celular descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella farmacia medicar gbc la de nosotros los dominicanos fui a ver okenheimer que hizo fernola y de hecho tengo pendiente verla otra vez pero quiero compartir con ustedes la impresión que me quedó de la película y la gran mentira que se engaja en la pista porque de entrada se pinta a robert okenheimer como un gran físico eso es una falacia histórica eso es una digamos una recreación totalmente falsa de la realidad robert okenheimer era un científico de laboratorio en el mundo de la creación de conocimiento en física tenemos una división que está el espectro de los físicos teóricos gente como arbert einstein para que usted me comprensa rápidamente que es el típico intelectual que se enciendra a pensar las cosas de manera abstracta y luego tiene que venir otro científico ya en el ámbito de la experimentación a tratar de corroborar y comprobar si esa teoría es falda o sea el mundo académico está dividido a ese nivel los teóricos y los experimentales los de la moratorio que son los que se encargan de llevar a cabo teoría digamos de experimentos para comprobar esas teorías Robert Oppenheimer se correspondía al segundo tipo de sentido el hombre de laboratorio el hombre de los experimentos que naturalmente tiene que entender la teoría yo no estoy diciendo que sea incapaz de no no explico el físico de laboratorio tiene que ser inteligente a un nivel que pueda procesar lo que se explica en lo que se diferencia un físico teórico de un experimental es que al físico teórico le es mucho más fácil comenzar a hacer planteamientos matemáticos desde cero es el hombre que se quiere más creativo matemática y físicamente es el que tiene la capacidad de formular cosas desde cero entonces luego viene el físico experimental procesa eso y se dice déjame ver o más bien déjeme ver maestro si eso es cierto vamos a verlo ¿no? pero a su vez el físico teórico carece adolece de esa capacidad aunque usted no lo crea de armar un experimento no tiene eso porque su mundo básicamente está centrado con la fracción física y matemática todo lo contrario ocurre con el físico de laboratorio que tiene ese experticio para montar un experimento un físico teórico no puede lidiar con eso por lo tanto cuando usted vea si no la avisa esa secuencia en la cual Oppenheimer está llenando una pizarra de fórmulas matemáticas y físicas bueno yo lo dudo bueno el pase a lo que he leído usted puede leerse ya libros históricos hay un historiador de nombre Richard Rhodes que tiene dos libros en torno a la confección de la bomba atómica y en torno a la confección de la bomba térmoneal Richard Rhodes búsquese esos dos libros uno se llama The Making of the Tommy Bond y el otro se llama The Black Song en ambos libros se estudia o más bien se narra ese proceso histórico con lujos de detalle de la confección de ambas formas pero también hay un una parte de la película en donde el nombre clave de la drama se dice de pasada como que si no ha dicho nada claro uno puede entender que si se le daba importancia a ese personaje que solo se citó una vez pues le sabía que sacarle el centro a Otenheimer y ese no era de interés no se primos a Klaus Hux cuando usted escuche en medio del juicio el nombre de Klaus Hux usted tiene que saber que ese es el físico europeo que llega a Estados Unidos que es asimilado pero que luego se descubre años después que fue él quien le pasó toda la información necesaria para la confección de las bombas atómicas y de hidrógeno a la Unión Soviética oigan Klaus Hux un físico que llegó desde Europa del Este a Estados Unidos en esa cacería de géneros que desertaban de la Unión Soviética lo asimiló naturalmente esa política conllevaba el riesgo de que mucha de esa gente genial que fue asimilada en verdad fue en doble agente con más bien espías que se vendían como desertores del comunismo cuando en realidad lo que buscaban era insertarse en el seno de la estructura del poder capitalista para pasarle información a la Unión Soviética y eso fue lo que hizo Klaus Hux que repito solo se menciona una vez en el libro a pesar de que todo aquel que ha estudiado es el proceso histórico de como la Unión Soviética llegó a crear sus bombas atómicas y terronuclear saben que Klaus Hux jugó un papel fundamental en ese proceso eso tiene que quedarle claro a usted que va a haber open hand y se la vio también porque ahora lo que lo que estamos viendo es una exaltación de la vida de open hand aunque yo digo lo dije en el radar que hay una lectura política que nos queda que no es la lectura que se le da inicialmente del aspecto epistémico moral y ético de las consecuencias de la implementación del desarrollo científico sin prever las consecuencias por eso dije epistémico moral y ético pero hay otra lectura política y cuál es esa otra lectura política bueno la capacidad que tiene un estado para convertir a un individuo de Edward a villano de un día para otro porque eso fue lo que pasó con Robert Oppenheimer durante mucho tiempo en Edward pero de un día para otro en un abrir y cerrar de ojos ya estaba pasando por una especie de tribunal digamos de la inquisición en plena época del apogeo laico pero ¿desde dónde? desde el estado esa lectura política tenemos que dar también sobre todo de cara a lo que estamos viviendo en estos tiempos en donde hay un sector de la sociedad que tiene como meta apoderarse del estado para tratar de cambiar lo que usted y yo conocemos de esa sociedad en la que nos ha tocado nacer y desarrollarnos hasta ahora atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829-741-3661 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado lo que resulta es un sesgo asequible a a a a a a